Gracias. En primer lugar, daros las gracias a todos por estar aquí hoy y especialmente por darle las gracias a Juan por haberse decidido a presentar su novela aquí y a permitirnos que disfrutemos con él en esta tarde. Voy a presentaros muy brevemente a Juan. Él es doctor en Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid, es máster en Historia y Estética de la Cinematografía por la Universidad de Valladolid, además es crítico literario, es profesor y, por supuesto, como se pueden imaginar, es escritor. Hoy nos viene a presentar La Fagilidad del Neón, pero no es su segunda novela. En primer lugar, en 2009, publicó La Casa de Todos y ha participado en diferentes publicaciones especializadas, como por ejemplo, destacando, una obra sobre el director Terry Gilliam, que se llama Terry Gilliam y el desafío de la imaginación. Además, pues es habitual de páginas culturales, su participación, por ejemplo, a través de diferentes temas, entrevistas, y también es fácil leerle en algunos de los principales medios nacionales, también siempre vinculado al ámbito de la cultura. Y bueno, no les voy a hablar yo de La Fagilidad del Neón, porque es, me temo que es la labor de esta tarde de su autor, pero sí decirles que es una novela muy interesante, que van a disfrutarla realmente, esa mezcla de la historia contemporánea, además un periodo, por lo menos personalmente, muy interesante de la historia de Francia, y bueno, y de la historia de Europa, y además, pues muy mezclado con el mundo del cine, que a todos, yo creo que de alguna forma nos atrae y nos utiliza, y les va a permitir también, pues bueno, entrar en el mundo de otra manera, en ese mundo y en esa época. Y sin más, pues reiteraré agradecimiento a Juan y, nada, permitiros que disfrutéis con él. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por esta presentación, muchas gracias a todos por haber venido esta tarde, por compartir un ratito de letras y de historia, también de cine, como ahora comentaremos, y yo quiero empezar hablando de este espacio, ¿no?, de la librería Ícaro de vosotros. Creo que es verdaderamente heroico lo que estáis haciendo, como otras librerías que se mantienen contra viento y marea, que creen en los autores, que permiten que existan estos espacios, ¿no?, de charla, de creación literaria. Así que muchas gracias a vosotros, por lo que hacéis. Bueno, yo voy a empezar por el principio, que es el título, si os parece. Voy a ser muy breve, a pesar de ser profesor, como unos cuantos de los que estamos aquí. El principio es el título. ¿Por qué este título? ¿Por qué la fragilidad del neón? Que al principio, cuando me sentía a escribir, ya sabía que iba a ser así. La fragilidad del neón es un título que a mí me llamó desde el principio. Y lo tenía muy claro. Tuve que soportar alguna broma, ¿no?, si tenía financiación de las hidroeléctricas o algo, que no era el caso. Pero la idea es que la fragilidad del neón consiste en un reflejo de los ideales. A mí me apetecía hablar en este libro sobre los grandes ideales. El neón, con el paso del tiempo, como digo al principio de la novela, se comprime, se expande, se modifica y hasta se fractura. Y finalmente cambia de color, cambia de posición o desaparece. Es un gas noble que se puede llegar a perder. Bueno, pues igual son las ideologías, ¿no? Las grandes ideologías, sobre todo las grandes ideologías del siglo XX, cuanto más radicales, cuanto más cañitas han sido, más destructivas han sido para el individuo. Estoy pensando en lo mismo en el nacionalsocialismo alemán que en el estalinismo. Las grandes ideologías son quebradizas para el ser humano. Por eso a mí me apetecía hablar en esta novela de cómo personas que creen, que creen en las ideologías, que hacen una guerra civil, que después viven el exilio, que lo viven con dureza, tienen que sobrevivir a las ideas, tienen que sobrevivir a lo que han creído y por lo que han luchado. De hecho, hay un principio básico que repito mucho en la novela, que es la idea de que por encima de las ideologías, por encima de los conceptos abstractos, está la persona, está el individuo, ¿no? Y que cada individuo tiene que hacer su camino independientemente de las ideologías que tiene. Es decir, primar la persona sobre el concepto abstracto. En segundo lugar, otro de los temas que yo siempre abordo en mis creaciones es el cine. Soy un cinefagón, como muchos de aquí también. Y bueno, pues el cine es uno de los motores de lo que hago. Creo que el cine es un reflejo, al igual que la buena literatura, de la naturaleza humana, ¿no? En el cine podemos ver lo que realmente somos. Ya decía Truffaut aquello de que quien ama el cine ama la vida, ¿no? Bueno, pues ponemos el cine, ponemos la vida y disfrutemos luego. No se puede hablar de cine desde mi punto de vista sin fetiches. Yo soy un fetichista confeso, lo digo sin ningún tipo de problema. ¿Qué es el fetichismo? Bueno, entendemos por fetichismo que es el tomar cualquier objeto con un valor superior al que realmente tiene, ¿no? Porque a este bolígrafo le puedo dotar un valor de suerte o de baraca o que me ayuda a hacer las cosas bien. Esa es la definición de fetichismo. Pero para mí el fetichismo es algo más. El fetichismo es algo que crece en la imaginación, que se desarrolla constantemente en nuestros sueños, que está siempre pegado a nosotros cuando vemos una película, cuando leemos. Es aquello que nos permite soñar. El fetiche es lo que nosotros soñamos. Y en ese sentido he querido ser equilibrado siempre, pero no lo he logrado. Soy un mitómano también empedernido. Y en la novela hay un personaje que es Linda Darnell, que es precisamente eso. Linda Darnell es una actriz de Hollywood, un personaje real, que en los años 60, 59, 60, 61, empieza a tener verdaderos problemas psicológicos y muere de una manera terrible. Se queda dormida mientras está fumando, provoca un incendio y acaba muriendo de resultado de las heridas sufridas en ese incendio. Bueno, pues uno de los últimos viajes que hizo Linda Darnell, eso es cierto, fue a París. Así que yo, aprovechando esta circunstancia histórica, la ubico en París, en esta trama, que no tiene nada que ver con su viaje, sino con otro que yo me he inventado. Otra de las líneas que siempre me gusta tocar es la guerra. La guerra, la tradición, digamos, el conflicto humano. La guerra civil está presente en la novela, no es el tema principal, pero está ahí, la guerra civil española. El protagonista se llama Ramón Sandoval, es un hombre que estuvo afiliado al PCN, que hizo la guerra civil española, que dirigió Checas. Está inspirado en un personaje que se llama Ramón, que se llama Ceípe Sandoval, y que fue un personaje cierto que existió, que era el doctor Muniz, que seguro que conocemos, que se dedicaba a robar bancos para financiar las actividades de la CNT y de los anarquistas, con un maletín de médico. Llevaba un maletín de médico enorme y allí guardaba las armas para poder asaltar los bancos. Y bueno, esto es interesante. Vamos a coger este apellido. Así que le llamé Ramón Sandoval. Bueno, Ramón Sandoval ha hecho, como digo, todo el recorrido de la guerra, ha perdido en la guerra y ha acabado en el exilio. El exilio francés, como tantos otros hombres, pero no es el exiliado típico, no es, por ejemplo, el caso de Saint-Proulx o de otros hombres del partido, sino que es un hombre que está de vuelta de las ideologías, que ya no cree que se ha apartado del partido y que vive solamente, trata de sobrevivir trabajando como chofer para una empresa que lleva a la gente que la traslada, tanto celebridades como gente común, por la ciudad de París. En ese contexto, en el año 61, descubre, porque no lo sabía, que su hermano, su hermano menor, Manuel Sandoval, está luchando en la guerra de independencia de Argelia. Esto es un caso real. Sabéis que es poco conocido, porque se ha estudiado poco historiográficamente, pero hubo españoles, muchos de ellos vinculados al Partido Comunista, que se fueron a la guerra de independencia argelina y que estuvieron luchando junto a los argelinos contra los franceses, lo cual no deja de ser llamativo, ¿no? Es decir, cómo los restos ideológicos que surgen de la guerra civil española llegan a diferentes conflictos. Y allí lucharon y algunos de ellos incluso se quedaron. Me interesaba también porque él estaba haciendo su particular cruzado, estaba haciendo su lucha. En un momento dado, Ramón Sandoval y Manuel Sandoval se encuentran y también aparece la política europea, como comentaba muy bien antes, que es la situación de Francia de 1961. Sabéis que Francia, en el año 61, pensamos en ella y pensamos quizá en Truffaut, que decía antes, en Gaudet, en la Nouvelle Vague, que empieza a partir de los años 60, pensamos en Josephine Baker y Alhada, pensamos en el Moulin Rouge, pero en el año 61 los generales golpistas están a punto de dar un golpe de Estado, como Salán, como Jofré, amenazan al presidente de la República, de la Quinta República, amenazan a De Gaulle con lanzarse en paracaídas sobre la capital si no retiene a Algeria, es decir, si permite que a Algeria se independice y le dan un golpe de Estado. Y es nada, vivir con eso pensando que un día te levantas y los paracaidistas del ejército se lanzan sobre la capital y la controlan. Es decir, es un momento de tensión. Además sabéis que De Gaulle, esto es cierto, lo ha recogido mucho la historia y la literatura, sufrió muchos intentos de atentados, el más literario quizá es el de Chacal, el caso de Charles Karlsruhe, que probablemente pagado por la OAS, la Organización del Ejército Secreto, que son estos generales golpistas, intenta atentar en varias ocasiones contra De Gaulle. Hubo hasta tres atentados con bomba contra la vida de De Gaulle y salió con bien de todos. De Gaulle es uno de estos tipos que sobrevive, es alucinante, ¿no? Sobrevive a la invasión alemana de Francia, al exilio inglés, vuelve, se convierte en presidente de la República y así sigue hasta la quinta república. Es decir, es un momento complejo, un momento políticamente muy difícil y que también me interesaba retratar. Y básicamente estos son los parámetros sobre los que yo me muevo en la novela. Sí hay algo más que me gusta siempre reflejar, que son los homenajes. Yo aquí he plasmado homenajes a todas aquellas figuras históricas que me apetecía, que me apetecía mostrar por su humanidad. Hablaba antes de Semprún, ¿no? Yo creo que Semprún es un hombre que hay que recordar siempre, ¿no? Semprún estuvo en Buchenwald, sobrevivió a los campos de concentración, sus disputas con Carrillo, luego ministro de Cultura. Bueno, pues yo en varios momentos le sitúo hablando con Ramón Sandoval. Al propio Truffaut también lo sitúo en la acción. Y por supuesto a una de las damas ya ajadas de la época, que es Josephine Baker. Me quiero parar en ella porque Josephine Baker en el año 1925, como sabéis, llegó a París y fue famosísimo porque creó una coreografía que era la danza salvaje. La danza salvaje que bailaba en el Folly Berger era un baile en el que ella estaba desnuda, únicamente se cubría con una falda hecha con plátanos. Y aquello a los franceses obviamente les volvió locos. Era el primer desnudo en el escenario. Se quedó a vivir en París, creó una familia que ella llamó la tribu del arcoiris porque adoptaba niños de todas las razas y se casó cuatro veces y acabó arruinada. Y precisamente, se lo recojo en el año 59, está arruinada y le toca volver a actuar. Tiene que volver otra vez a actuar, subirse a los escenarios siendo ya mayor, estando muy cascada. Y precisamente, Linda Darnel, que también empieza su decadencia, ¿a quién va a ver actuar en el París de 1961? Pues a Josephine Baker. Así que tenemos a las dos damas ya ajadas y mayores, muy presentes en la obra. Además de los planteamientos políticos, también es un drama humano. En lo político, a mí siempre me gusta señalar que creo en la futilidad de la acción política fanatizada. Es decir, que los personajes aquí están muy descreídos ya. Están muy descreídos de todo. Han creído en los ideales, salvo el propio Manuel y su recorrido luego a hacer otra cosa. Están muy descreídos y ya no confían en la política. Y por otro lado, está el drama humano. ¿Cuál es el drama humano? El drama humano es que Ramón, Ramón Sandoval, se encuentra con una mujer que le puede salvar. Porque al final ahí está la salvación, ¿no? Una mujer que es Claire, que es un personaje del que también os quiero hablar. Claire es la ayudante personal de Linda Darnel. Todas las estrellas, es cierto que tienen ayudantes personales, pero fijaos que son más curiosos. Yo ya estaba escribiendo la novela con una escaleta hecha y había decidido que Linda Darnel iba a tener una ayudante que sería de origen español. Es decir, es hija de una canaria y de un brigadista norteamericano. Y bueno, cuento que vive en Texas y que es un personaje que le ayuda en el día a día. Bueno, pues resulta que hay tres biografías hechas sobre Linda Darnel. En la tercera, que es de Davis, él cuenta que en la realidad, cuando viajó a París, en sus últimos años, Linda Darnel tuvo una ayudante, un asistente personal que era de origen mexicano y que se llamaba Lola. Y yo, bueno, pues ya está, ya había creado yo un personaje que luego me encuentro en la realidad. Es decir, que muchas veces en la ficción vamos por delante de lo que realmente ocurre. Este personaje de Claire es la única salvación, el único asidero que puede tener Ramón para salvarse. Y ahí es donde está centrada la trama de la novela. Y lo que yo quiero contar realmente en esta historia, a pesar de la contra, que habla mucho de política, a pesar de que yo sea muy pesado con la historia, lo que yo quiero contar es una historia humana. Una historia humana en la que un hombre ha hecho, como digo, todo lo que creía, todo lo que consideraba justo, ha luchado en la guerra, ha participado en las acciones que consideraba necesarias y finalmente se ve exiliado, se ve apartado y se ve solo. Es un hombre bastante solitario y cuyos únicos apoyos son, curiosamente, esta mujer, Claire, y un personaje solitario también que es Rafael. Rafael es su único amigo, se reúnen en un jardín cercano al Museo de Plumí en París y que ahí me permitió un anacronismo. Este es un jardín que visitamos mi mujer y yo, la unidad que fuimos a París, y que no existía en el año 61, pero me gustaba mucho y la literatura permite esto, pues lo coloqué como un espacio real. Ya sabéis que la frase de Victor Hugo a mí me gusta mucho, no importa que los hijos de la historia sean bastardos, si son bellos, intentemos hacer nuestras historias bellas para que por lo menos se entretengan y sean por lo menos cercanas y conjuguen o comulguen con el espíritu de la época. Realmente estas son las pautas de la novela. Yo no me quiero extender mucho más porque la novela hay que beberla, hay que manosearla, hay que sobarla, así que algunos aquí la habéis leído, y os lo agradezco mucho, y simplemente deciros cuáles son mis ideas principales. Las ideas principales son esas, el converso, es decir, el hombre que ha creído y ya no cree en nada, esa figura tan poderosa, el lado oscuro de las ideologías, por otro lado, por supuesto, los fetiches cinematográficos, que son algo fundamental para mí y que creo que le dan mucha vida a la obra, y por último ya la posibilidad de redención, la posibilidad de mejorarse, a través del amor. Es un poco cursi, ¿no? Pero es cierto, creo que es la única manera de seguir adelante. Y en esa tesitura se encuentra Ramón Sandoval, un chofer de 1961, sometido a unas presiones que se resolverán de una manera muy concreta. Eso es la frágil de año. Espero que os lo dice. Muchas gracias. No sé si queréis preguntar algo, queréis decir algo. Juan, ¿hasta qué punto para un historiador que escribe novela la contextualización es un estorbo para el relato? Bueno, has dado en el clavo, yo creo, del asunto. Y muchas gracias por comentar esto. Como tú muy bien sabes, y también los historiadores nos tenemos que someter en nuestros textos a la tiranía del dato, ¿no? Que es una cosa terrible. Cuando hice mi tesis sobre los presidios africanos, pues no podía poner nada que no estuviera documentado, ¿no? Todo lo que ponía en mi tesis doctoral y en los artículos posteriores, como cualquiera que haya hecho historia, básicamente es lo que tú has encontrado en los registros, de los documentos, en los archivos, o de cualquier autor, con su nota correspondiente a pie de página, como todos sabemos. Y que resulta agotador. A mí por lo menos me resulta agotador. Así nadie te puede decir esto, no es cierto, no es lo que has puesto ahí, es una realidad. Bien. ¿Qué ocurre? Que la literatura te permite, como muy bien dices, alejarte del dato. Te permite separarte de esa tiranía y ficcionar. O sea, entonces, a mí a la hora de hacer literatura no me importa tanto el dato o el hecho histórico como que resulte verosímil. Es decir, que hay cosas aquí, en esta novela y en la anterior también, que son hechos históricos, que ocurrieron de verdad, y otras tantas que no lo son. Pero que podrían haber sido. Es decir, son cercanos a lo que se sentía, a cómo se pensaba en ese momento. Lo que sí creo que hay que hacer es imbuirse de la época. Hay que leer los textos de la época, la prensa, por supuesto, mucha bibliografía. Hay que ver también, porque ya había televisión. Por ejemplo, para mí fue muy útil. Las entrevistas a Saint-Proulx fueron utilísimas. O, por ejemplo, las memorias de José María de Ilza, que era el ministro español, el embajador español en París, también fueron muy útiles. Y eso te permite no traicionar a la época, pero te da la libertad de, por supuesto, alejarte del dato preciso, minutísimo y exacto, y hablar de otras cosas. A mí me resulta más satisfactorio. También es verdad que corres un peligro, ¿no? Que es el de caer en contar tu historia olvidándote de la historia. Ahí es donde hay que tratar de equilibrar. Pero para mí resulta muy, muy, digamos, atrayente, ¿no? Esto de acercarse a la historia sin la necesidad estricta del documento, del dato, de la precisión absoluta. Porque eso te encoge, realmente. Cuidado, habrá un historiador profesional que me diga, No, no, pero es que la historia se hace así, muy bien, perfecto. La historia se hace así, pero cuando uno escribe una novela, no está haciendo historia. Está recreando un periodo histórico. Y haciendo similitudes con el cine, que decíamos antes. Es igual que cuando hablamos de una película histórica, ¿no? Esto ya lo decía Mark Ferro, el famoso historiador del cine. Lo que decía es que una película histórica nos habla tanto del periodo en el que ocurre, en el que transcurren esos hechos, como de la sociedad que la hizo. Porque nunca es, evidentemente, los hechos, sino una aproximación del director. Bueno, pues una novela histórica o una novela de cualquier periodo no deja de ser la aproximación del director que, en definitiva, es el autor. Muchas gracias. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta como cinéfilo, cinéfago. Para el personaje de Linda Darnel, me gustaría que nos hablaras de esa imagen de la actriz de Hollywood, que yo creo que tenemos todos en la cabeza. Esa actriz decadente que ha sido una belleza y que ve su carrera y su belleza física en declive. ¿Cómo ha sido la formación de ese personaje? ¿En qué otras actrices te has basado? Sí, bueno, esta pregunta es preciosa. Muchas gracias, Daniel María. Linda Darnel, para mí, es el caso, el ejemplo de fetiche. Linda Darnel, os cuento un poquito, porque su vida es fascinante. Empieza a actuar con 13 años. Fue una estrella muy jovencita. Y, de hecho, ella procedía de Texas. Su padre era un hombre avinerado. Y se fue a Hollywood con una especie de cuidadores. Y le pasó de todo. Pues como a los niños prodigio. Parece ser que abusaron de ella. Parece ser que tenía mucho miedo a los productores. Entonces, de hecho, ella cuenta en algunos casos, en algunas memorias, que una de las cosas que más dio a Ripilado era quedarse sola con los productores. Porque un hecho que ocurrió realmente, esto no es un invento, es que un productor que estaba teniendo relaciones sexuales con un aspirante a Belén le dio un infarto encima de ella y se quedó muerto allí. Esto lo cuento yo en la novela porque es un caso real. Y a ella esto le horrorizaba, como es lógico. Por otro lado, en cuanto empezó a crecer, tuvo muy mala suerte en el cine. Ella, sabéis que fue musa de Otto Preminger, hizo bastantes películas con él. Algunas de ellas muy de joven, como Cartas envenenadas, The Thirteen Letter, con Michael Reigny también, que hace una niña caprichosa. Luego con Mankiewicz también hizo pelis, Carta a tres esposas, es una de las mejores. Ella tuvo una época muy dorada, que fueron los 50. Los 50 para ella fueron fantásticos. Con John Brahms, por ejemplo, hizo unas películas negras sensacionales, como Concierto Macabro, por ejemplo, que hacía de cabaretera. Y tuvo una época muy buena. Quizá la mejor en este sentido sea Ángelo Diablo. Es una película en la que ella hace de camarera y seduce al detective con nombre de mujer, que es Dana Andrews. Y acaba la cosa de una manera bastante tremenda. Pero ¿qué ocurrió? Que a partir de finales de los 50, ella ya no era la belleza canónica que buscaba el Hollywood clásico. Ella ya no era una mujer tan potente visualmente como se buscaba. Y empieza su decaencia. Y su decaencia fue ladísima y durísima. Por ejemplo, ella pasó de hacer películas, como digo, con los grandes directores. Por ejemplo, hicieron una película que pasó sin ver a mi gloria, que se llamaba Ambiciosa, Forever Amber. Es una película que quiso ser la réplica de lo que el viento se llevó. Es decir, quiso ser una gran película y hoy en día prácticamente ha pasado desconocida sin ver a mi gloria. Pasó de hacer esas películas a solamente tener papeles en el teatro. Claro, el teatro podemos decir, bueno, el teatro tiene su parte propia positiva, pero en Hollywood era el refugio de los caídos, ¿no? De los que no les llamaban. Pasó a hacer obras teatrales y prácticamente en un par de años ni siquiera le llamaban para eso. Así que la contrataban de acompañante de un cantante. Es decir, ella en el año 59 y 60 y 61 y hasta su muerte se dedicaba a ir a locales de moda con un cantante, porque ella nunca cantó, no cantó nada bien nunca. Él cantaba y ella era el reclamo para que la gente fuera. Es decir, la decadencia más terrible. Todo esto le pasó factura. Le pasó factura psicológica, tuvo tres matrimonios muy desgraciados, llegó a quedarse calva en una de estas crisis de ansiedad que tenía, estuvo varias veces en centros de desintoxicación y realmente tuvo una vida muy dura. ¿Qué ocurre? Que a mí todo eso me permitía formar una imagen de una estrella en decadencia, que es lo que me interesaba, ¿no? Porque claro, cuando estás en la cresta de la ola es muy bonito, pero a mí siempre me interesa más el lado contrario, ¿no? Cuando has caído, cuando estás cayendo. Como decía un amigo literato el otro día, no hay nada más literario que el fracaso, ¿no? No vamos a hacer novelas de triunfadores, vamos a hacer novelas de gente que lo pasa mal, y bueno, porque la vida es bastante más eso, ¿no? Que lo otro. Y en el año 59, 60, 61, ella está en esa decadencia, y a mí eso me permitía ubicarla en un momento emocional muy interesante para mí. Y por eso la elegí a ella. De hecho, esto que me preguntas, tuve otros personajes en mente, y algunos los homenajeo, por ejemplo, y los conoceréis también, una de las que casi casi ubico, que también era tejana de nacimiento, es la bellísima Jean Tierney. Jean Tierney, la laura de Freminger, precisamente, con Dan Andrews, Jean Tierney también tuvo una vida desgraciadísima. Y no os cuento todo, pero uno de los detalles que recoge Kenneth Anger en Crónica Negra o Hollywood Babilonia, que son los horrores que pasaban allí, es que al pobre Jean Tierney, estando de gira, un afán se escapó de un hospital teniendo rubeola, la besó y la contagió, estando, ella ya embarazaba con una hija, Daria, que nació con graves problemas de salud, disminuida y murió muy pronto. Y esto ella nunca lo superó psicológicamente. De hecho, hay una película, que seguro que os suena, que se llama Espejo roto, espejo rasgado, de la hija Milton. Es una película en la que en un rodaje, una estrella de Hollywood, asesina a una asistente que hay por allí, nadie sabe por qué. Bueno, pues la razón última es que esa asistente, unos años atrás, le había dado un beso, la había contagiado mientras estaba embarazada y había producido una enfermedad en su hijo. Es decir, allí Guy Hamilton estaba tomando el caso de Jean Tierney, cambiando los nombres y ubicándolo en otra trama. Es decir, que casi coloco como personaje principal a Jean Tierney. ¿Qué ocurre? Que Jean Tierney abandonó muy pronto el cine por todo esto. En los años 60 estaba retirada en un rancho en Texas, casada con un multimillonario tejano, y solamente hizo una película más, que como sabéis es Tempestad sobre Washington, también con Preminger, ya muy mayor. Y no me caesaban las fechas, ¿no? Linda Darnell sí, porque Linda Darnell vuelve de París y tres años después muere en este incendio que comentaba. Pero, como veis, soy muy fetichista. Linda Darnell, Jean Tierney, Gloria Graham, Lily Palmer, por ejemplo, otra que me parece sensacional y que es poco, digamos, no de las más conocidas, ¿no? Que siempre pensamos en Ava Gardner o en Veronica Hay con Rita Hayward. A mí me gustan más las que son más desconocidas. Como, por ejemplo, Aveline. Aveline fue una muy de segunda línea, pero que también tuvo una vida muy típica, porque lo normal era que no llegaran al estrellato y si llegaban que tuvieran todos estos problemas. Con lo cual tengo ahí un plantel de lo que llaman en algunos libros de cine diosas menores de cine, ¿no? que me servían para este propósito. Y finalmente me decidí por Linda Darnell. Y también por otra cosa, me decidí por Linda Darnell porque tiene un papel, además lo comento, que es el de My Darling Clementine, de John Ford. Os recordáis que ella es la amante del malo, de Víctor Mature. Y, bueno, pues es un papel muy especial de hispano, de hispana, que me gustaba mucho. Y por eso al final decidí ubicarle allí porque me cuadraban las fechas. Bueno, estas preguntas te han sido regalos, ¿eh? Más que te la puedes hacer. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, pues si me digo una pregunta más, lo que me imagino que sí que Juan estará encantado es dedicar todos los libros que queráis. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.